Morir, es que no puedo yo creer, que esto me esté pasando a mi, por eso tengo que tomar, para olvidar Ella se fue, se fue que se vaya, déjala que se vaya Me abandonó, y destrozó mi corazón Ella se fue, me abandonó, y destrozó mi corazón Bien, estoy contigo hasta las 10 de la noche, dale Zumba, está todavía en la casa Saludos a Edwin Riqui Castro, soberbia Música Ahora sí, ahora sí, bachateame mamá, Zumba Ahora, ahora qué, 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 eh, dale Apriétala así, suavecita, pero no la ahogues Música Me dijiste hola Ay Como una sonrisa, por cierto tan linda, como el mismo cielo Te puse nerviosa, cuando por travieso, te toqué tu pelo Era la primera vez, que me mirabas, todo fue tan tierno, nunca lo olvidé ¡Ay! Y a mi nombre Me dijiste el tuyo, y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa ¡Ay, qué chulería! Eras como un ángel, y de puro gusto, yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti Oye mamita, háblame de ti Cuántos años tienes y a qué te dedicas Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentras solita Y dime qué opinas, crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí, háblame de ti Cuántame tus penas, o si alguna vez, alguien te ha lastimado Si tu corazón, por el momento es libre, o ya está ocupado Porque el mío creo, que a partir de hoy, alguien me lo ha robado Y esa eres tú Si tú solo tú, fuiste tú ¡Ay! Ojalá y mi vida, que estás disponible, solo para mí ¡Machatea a mi mamá! ¡Ale! ¡Toma! ¡No me luces a mi mamá! ¡Ale! Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo Y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuántos años tienes? ¿Y a qué te dedicas? Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentras solita Y dime, ¿qué opinas? ¿Crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por el momento es libre O ya está ocupado Porque al mí no creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Háblame de ti, mamita Óyelo A bachatazo limpio Bachateale, mamá Todo dice Seguimos que Dormiste No 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 Estuá Ara Aquí Vuelta Al amanecer pregunto eso mi cuerpo sirvió Entonces busqué mi cuerpo en vano y estaba por Dios Y yo recordé que hacía tiempo lo nuestro amor Y no sé por qué, hoy como siempre pienso en nuestro amor ¿Qué será de mí si cada noche siempre va a preguntar Es que yo sin ti Soy como un barco que nos saca lo de más que de ser de ti A veces pienso que un día volverá Porque tú al fin También mis besos muchas veces no harás ¿Qué será de mí si cada noche siempre va a preguntar Es que yo sin ti ¿Qué será de mí sin ti? Bájate a mi mamá A veces pienso que un día volverá Porque tú al fin También mis besos muchas veces no harás Ahí no así Es así Súmbale, súmbale ¿Vale? ¿Vale? ¡A bachatazo limpio! 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 ¡Bachatazo limpio! ¡A bachatazo limpio! ¡A bachatazo limpio! ¡Bachatazo limpio! ¡A bachatazo 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 limpio! Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo, competen las mañanas Hoy contaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol, me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Ahí, estamos aquí, estamos aquí No te duermas Tienes que voy para allá Voy para allá Voy a buscar La mujer que me domina La buscaré, la traeré Aunque el mundo me lo impida Bendita sean todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz Que con su voz Y su color Hace que yo me muera Por allá Aunque llueve Aunque segunda tierra Yo llegaré Y la besaré Aunque pele con cualquiera Eso río Porque te fuiste Y me dejaste Sin saber más Mucho de tu vida No soy culpable De que esa boda La envidia a tu familia Voy para allá Aunque haya candel Porque sé que tú me quieres Yo soy el hombre Que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Ah, ah, ah ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Hasta la próxima!